Porque mi amor no te deja el sabor de aquí Si antes de ti ya me has tenido otro querer Y te dije que te quiero porque siempre te quiero Arriba, cariño, viejo Arriba, cariño, viejo Arriba, cariño, viejo Arriba, cariño, viejo Y con te cual quiero que no te quiero Que no te creas de quien te llegara Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi toro y me fue en la intimidad Con tus consejos quiero que no te quiero Que no te creas de quien te llegara Hacerte un caso por ser la más querida Te dije que te vayas sin ti no vivo a más Pero quererte jamás Porque mi amor me apetece a otra mujer Y antes de ti ya me has tenido otro querer Si te dije que te quiero porque siempre te quiero Y antes de ti ya me has tenido otro querer Y antes de ti ya me has tenido otro querer Y antes de ti yaμε Y antes de ti ya me he visto Y antes de ti ya me habito ¡Suscríbete!